Con los terroristas Con los terroristas Con los terroristas Oye mami Tengo para decirte que Tú 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 Tienes buena esquina Pa' poner tu punto el este Tienes buena esquina Pa' poner tu punto Yo quisiera invitarte a ti A mi casa A conocerme a mí Pero yo no sé Lo que pasó Que mi sueño No se me cumplió Oh, 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 oh ¿Dónde se quedaron mis sueños? Que ellos no se quieren cumplir ¿Dónde se quedó mi sonrisa? Que yo no la veo aquí Con los terroristas Gracias.